Hay una fuerza de gravedad, sobre todo nosotros y sobre todos los objetos. Por eso cuando un avión quiere volar, no sé, a 5.000 o 8.000 pies de altura, tiene que buscar mucho más que eso, porque la gravedad de alguna manera lo va haciendo bajar. Y eso también pasa con nuestra vida personal y también nuestra vida social y familiar. Es muy normal que uno siempre tenga que buscar un poco más de esfuerzo, de entrega, de generosidad para mantener el estilo y trabajo de vida personal, familiar y laboral que uno tiene. Por eso aparece bellamente esto en ese texto del Evangelio de Marcos 10, 17, lo que viene este domingo, cuando se encuentra Jesús con un joven que tenía realmente un anhelo muy profundo de vida, de entrega, de seguimiento. Entonces dijo a este le vamos a pedir un poco más. Y le dice, no es cierto, ven y sígueme, déjalo tuyo y acompáñame. Y no pudo. Hay que estar atento cuando muchas veces en la vida Dios nos invita a un salto mayor de generosidad y de entrega. Porque el sentido que tiene es que si nos mantenemos vamos a ir decayendo y no vamos a tener esa vida plena que todos anhelamos y el servicio generoso a los demás. Que el Virgen nos regale los oídos atentos a esa invitación del Señor y Dios nos fortalezca que con ese siempre más podamos crecer y regalarnos mejor a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.